Jaime Andrés Pinto es un artista bumangués de línea experimental, hijo del también artista Jaime Pinto. Sus obras han surgido por la exploración en materiales como la cera, con este ha logrado intervenir objetos de la vida cotidiana para dejarles artísticamente otro contexto. Inició su carrera acertando y desacertando. Yo aprendí arte por los libros y después de ver libros viene la parte de pintar y explorar pintando, pero nunca tuve una educación académica sobre historia del arte, por ejemplo. Jaime Pinto viene de una familia de artistas. Es curioso porque todos ellos, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos, sus mujeres, todos son artistas, todos son pintores. Es algo que en la genética se podría explicar de alguna manera científica, pero que en el arte es poco fácil de ubicar. Entonces esto le permite a Jaime crear casi que un estilo que lo va a identificar de todos los demás. De manera espontánea reúne materiales sin ningún tipo de relación para crear una sola obra con un nuevo significado. A esto le llama hibridación. Pues esto realmente se puede clasificar como un remake, que es el objeto que se puede convertir en arte. Y es parte de la exploración de buscar objetos, en este caso las muñecas, y de ver hacia dónde, qué posibilidades me dan. Entonces las cojo, las intervengo, las maquillo, las limpio, y luego de eso las voy buscándoles un espacio en las telas. Pero Jaime Pinto hace una obra paisajística que le da el verdadero puesto al paisaje, que se perdió una vez desaparecieron los pintores de la sabana. En medio de sus exploraciones, Jaime Pinto retrató su imagen, siendo para él uno de sus mayores triunfos, al que no piensa darle ningún precio. Ese cuadro es un autorretrato que yo hice, y es un cuadro que marca un estilo de una época donde quedó solo un cuadro. Entonces obviamente hay cosas de las que yo no me puedo despegar por el hecho de que me den una plata, porque vale más emocionalmente que económicamente. Jaime Pinto, artista bumangués que muestra la riqueza cultural de nuestro departamento, ejemplo del arte moderno experimental que apenas comienza a surgir en la historia artística de Santander.